Hola, hola, ¿cómo están? Saluditos mis corazones, saluditos para todos. Ahorita ya es bien tarde, creo que son como las 7 ya de la noche. Y pues no les había grabado nada en todo el día, creo que están muy cerca. Todo el día ha sido de pura huevonería, huevonera, ¿cómo se dice huevonería? Este, todo el día fue de ver televisión, de ver películas. Igual el día de ayer no trabajamos, bueno, no trabajo yo desde el viernes. Desde el viernes. Y he descansado viernes, sábado y domingo. Y domingo, chicas. Hacete que estos tres días han sido, los he descansado súper, no hemos salido a ningún lado. Solo ahora en la tarde que salimos, chicas. Salimos un rato allí a la tienda del dólar, cerca que es, no, se llama King Dólar. Sí, así se llama. Que por cierto, no es nada de un dólar. Todo cuesta arriba de un dólar, las cosas. Y pues sí fuimos en busca de, de cloro. Porque pues a, el día de ayer me tomé la tarea de andar limpiando todo con, con este, con cloro, con cloro, perdón. Con cloro hace de que necesito más. Y fuimos por más. Y ahorita se lo voy a mostrar. Les estoy grabando a esta hora, chicas. Porque, eh, quiero enseñarles, mostrarles qué es lo que hago el día, en la tarde. Cuál es mi rutina por las tardes. Eh, normalmente no tengo tan sucio. Pero ahora sí está bien sucio, chicas. Porque pues no hice nada. Desde ayer no hago nada en todo el día. Nomás es puro descansar. La verdad es que sí, lo he disfrutado. No tengo de qué quejarme. He descansado muchísimo. Miren estas cejas, chicas. No me las he quitado. Ni eso me pude quitar, eh. En estos días. Miren, miren, miren. Tengo bien. Ay, no, es que me da hueva quitarme las cejas. ¿A quién no le da hueva? Díganme, cuéntenme. ¿A quién no le da hueva? Así es que no me las he quitado. Las ando bien, bien, este... Ah. Bien ya peludas. Ando las cejas peludas, chicas. Este, entonces les quiero mostrar. Me van a acompañar a lo que hago, chicas. Mi rutina por las noches. Lo que es limpiar la cocina. Que la tengo mugre, mugre. Obviamente, ¿verdad? Por eso la voy a limpiar. Porque está mugre. Y todos los trastes. Así de que, ya saben. Trastes por aquí. Trastes prea. En verdad que sí está bien sucio. Y antes de todo eso, chicas. Les voy a mostrar. Qué es lo que compré para desinfectar. Lo que es este... Las áreas que andamos tocando. Y pues normalmente yo siempre he limpiado con cloro. Después de limpiar lo que es la cocina. Siempre paso una toalla con un poquito de cloro. Y pues ahora mucho más. Porque, pues... Por eso de lo del... Esto que anda dando. Pero, chicas. No hay que alarmarnos. Todas tranquilas. Mientras acatemos las reglas. Creo que... Todo va a estar bien. La cosa es no afligirse. No sofocarse. Y pues... Porque... Eh... Pues sí. Cuando te afliges. Pues más peor te pones. Así de que... Creo que lo peor que debes hacer es afligirte. Mejor es acatar las reglas. Lo que dicen que... Pues limpiarte cada rato las manos. Lavártelas. Y... Pues confiar en Dios que no va a pasar nada, chicas. Y pues nada. Me voy a pedir por las personas que están pasando por esa situación. Así es de que, chicas. Vamos. Les voy a mostrar lo que compré para limpiar. Y luego les... Eh... Me acompañan a... Me siento bien sofocada. Porque acabo de terminar de cenar, chicas. Me comí un plato de comida bien delicioso. Con mi carnita. Y con mi este arroz. Y una ensalada. Eso es lo que comí. Y así anduve todo el día. Miren, chicas. Con este mi... Diz que trenza. Pero parece un nudo, ¿verdad? Yo no puedo hacer trenza, chicas. Es un nudo. ¡Ay! Saben, vino. Me vinieron a visitar. Y una de ellas puede hacer trenza. ¡Ay! Porque no le dije que me hiciera una. Y ella las hace bien bonitas. Pero bueno. Vinieron unas amigas, chicas, a visitarme. Les voy a mostrar lo que compré. Lo que compramos. Quiero decir. Ahorita. Te les muestro. Miren, chicas. Compré. Compramos esta bolsa. Porque me invitaron a un cumpleaños el día sábado. Y no fuimos. Entonces no fuimos. Y le compramos esta bolsa para echarle algo aquí al nene. Chicas, todas estas semanas que han pasado ha sido de cumpleaños. Este, la semana antepasada. Esta semana que pasó. La antepasada también. Así es de que. ¡Ay! No, hasta ya. No nos quedó tiempo. Tuvimos un contratiempo. Ya no pudimos ir. Miren. Esta hermosa. La bolsa es para un bebé. Y le compramos este carrito. Miren. Vayamos en 13 a 14 dólares más taxa. Como 15 y algo casi 16. Miren. Acelera y toda la cosa como si va. Toda la velocidad del carro. Ya le voy a acabar la batería y no sé cómo se apaga. Creo que se va a apagar el sol. Miren. Está bien chulo. Y esto es lo que ahora vamos a dar. Bueno, ya lo voy a meter ahí en la caja. Y compramos estas canastitas. Bueno. Este dice que es para blanquear los dientes. A ver qué tal funciona. Y compré. Y compramos estas canastitas. Miren. Las necesito porque voy a limpiar los gabinetes del baño. Compré dos. Me encanta este color. Creo que es un color turquesa o aqua. No sé. Está el punto. Compramos dos de estas chicas. Oh. Miren este. Lysol. Estaba dos y algo. Dos dólares y algo. Miren. Dice que es para. Pues matar el 99.99 de bacterias. Y pues es justo lo que necesitamos. Este. Un nuevo que ha salido. Este cloro. Es nuevo. Miren. Y cuando salen las cosas así nuevas. Salen muy potentes. Y este es para limpiar la cocina. Ahorita chicas. Que está bien sucia. Lo que vamos a hacer. Y. Les quiero mostrar más. No sé si me estarán viendo bien bien chicas. Porque. Déjenme ponerlas bien. 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 Compramos estas baterías. Porque las necesitamos. Compramos estas toallitas. Porque las ocupamos a veces para limpiarnos. Ahí. Algo. Limpiar cualquier cosa. Este. Porque lo voy a ocupar mi esposo. Que no sé. Para. Creo que es para cambiarle la batería a los relojes. Y compramos estos serpillos. Están a unos 50 de dólar. Creo. No sé cuánto. Eso chicas. Y. Ay. Les voy a mostrar lo que encontré. Voy a mostrar chicas. Fueron unas compras que hicimos por ahí. Fuimos a dos tiendas. Pero fue rapidito. Rapidito. Pues porque. Con eso que ya ven que no se puede andar uno en la calle. Miren. Miren que hermoso. Es para echar el aceite chicas. Para no tener el gran bote ahí. Está bien hermoso. Y que más agarramos. Que más. Que más. Ay. Agarramos estos. Estos platos. Miren. Miren que hermosos. Estos balls o soperos. Miren. Tienen una pinita ahí. Me encantó. El color. Está hermoso. Miren. Están bien bonitos. Estaban a unos 50 de dólar. Como un. Sí. Como uno más de unos 50 de dólar. Eh. Me encantó el color. Y pues sí. Se ven bien bonitos. Compramos cuatro. Miren. Cuatro. Eh. Porque tengo unos. Pero son como más chiquititos. Y pues. Eh. Sí. Sí necesitábamos de estos. Porque no tenemos. Luego a veces nos vienen visita. Y pues no. No. No hay chicas. Así es de que compramos cuatro. Y. Pues. De estos. Ok. Ahorita chicas. Ya les mostré. Miren. Ahorita les mostré. Pues. Esas son las compritas que hicimos. Eh. Fuimos a la tienda el 99. Que por cierto. No había nada. Casi. No hay nada de 99. Así es de que. Esas las compramos en otra tienda. En el Tidis. Y todo eso. Y les voy a enseñar el desmadre que tengo chicas. Acompáñenme. Miren. Esto fue de todo el día amigas. Como les digo. Fue un día de hueva. Ahí le hice una michelada a mi esposo. Y. Ahí está todo. La comida tirada. Y ahí estamos. Hicimos la carne. Y pues vamos a limpiar ahorita chicas. Acompáñenme. Acompáñenme chicas. Eh. Ahí es chicas. Ah. Todo el desmadre que tengo de todo el día. No hice nada. Como les estaba diciendo. No hice nada en todo el día. Ahí le hice una michelada a mi esposo. Y ya dejé eso ahí. Tengo trastes sucios. Así es de que. Vamos a limpiar. Ahí tengo donde hice la carne. Y todo eso chicas. Vamos a limpiar ahorita. Esto es lo que hago normalmente. Limpio todo. No está así. Pero. Normalmente no tengo así de sucio chicas. Pero. Hoy como no hice nada. Pues sí. Miren. Me quedó un pedazo de limón. Vamos a guardar. Vamos a tirar toda la basura. Y lavar los trastes. No. Como les digo. Nomás fuimos de carrerita. A comprar eso. Que necesitamos. Aquí a la tienda. Que está bien cerquita. Aquí a la tienda de al lado. Y ya lo vamos a lavar. Pero sí. Todo el día de ayer. Todo el día de ahora. Estuvimos aquí en la cita. Y nada más salimos. Porque sí necesitamos el cloro. Y. Pero sí. Todo el día. Estuvimos viendo. Viendo la tele chicas. Esta es un agua. Que la voy a poner acá. Porque no la tomamos después. No la tomamos después. Ya me salí. A tirar la basura. Amigas. Ya me salí. Me salí a tirar la basura. Esta es una lechuga. No crean que estaba todo el día la lechuga. Y nomás este. A base de poquito la. Ok. Y ya antes no la metí. No se vayan a creer chicas. No se vayan a creer. Que estuvo todo el día allí. Cuéntenme. Cuántas de ustedes. Estuvo en casita. Y no salió. Cuántas de ustedes. Estas las vamos a lavar. Oh. Miren. Les quería mostrar. Me compré estos aretes. El otro día. Creo que hice un video. De esta. Miren. Miren como traigo mis. Mis cejas. Las peludas amigas. Las peludas. Las voy a poner por acá. Pero si me ven. O no me ven ahí. No. Creo que no me ven ahí. Ok chicas. Creo que ahí no me ven. Miren. Estos rábanos. Los compré. Hace como dos semanas. Y no los había limpiado. Estos los vamos a lavar. Porque nada más los estaba. Lavando los que estaba utilizando. Pero mejor los voy a lavar todos. Y los voy a poner a un recipiente. Y ya pues ya lavado lo que voy a tener ahí. Miren. Miren más basura. Yo no sé si les pasa. Pero sale tanta basura amigos. Tanta basura. Que yo no sé de dónde sale. Solo somos dos personas en esta casa. Y sale un basural. Que yo no sé. Yo no sé por qué. Me sale basura. Me sale basura. Y me salen trastes. ¿Pueden traer? Por más que trato de limpiar y limpiar chicas. Ahorita mis pocitos están allá en el cuarto. Me gusta dejar limpio. Porque en la mañana ya que me levanto. Para preparar la comida. Ya no. Pues ya no me cuesta mucho. No me cuesta mucho chicas. ¿A quiénes les gusta esto? Cuéntenme. Cuéntenme chicas. ¿A quiénes les gusta? Son rábanos. Bueno. Nosotros los conocemos por rábanos. No sé cómo los conocemos. Ustedes. O del lugar donde están. Chicas. Vamos a limpiar. A limpiar chicas. A veces no limpio. A veces. Pero no está. Cuando no está tan sucio. Cuando no está tan sucio. No. No. No limpio. Nada más. Dejo todos los poquitos que están. Y ya. Y ya. Así. Pero. En esta pasión. Sí. Estarán suces. Es que hay veces que no van a ganar de limpiar Bueno, al menos de otra Quizás yo soy la Agragana Necesito poner una bolsa Ahí Ahí ya se anduve limpiando Ya los meto aquí Los guardan a repas Ya cuando los necesito Ahí ya se anduve limpiando, chicas Todas, todas las áreas Con cloro Como fui a la tienda No, fui a la tienda anterior creo Y ya no logré de las toallitas húmedas Que hay con cloro, chicas Entonces lo que hice es que Con esta toalla La lavé Y entonces lo que hice fue Que le echo un poquito de cloro Y con eso, húmeda Con cloro, anduve limpiando Todas las áreas, chicas, todas las áreas que usamos Las perillas de las puertas Este, y todo eso Y luego la lavé Y eso lo que voy a hacer ahorita Limpiar todo, chicas Porque está bien sucio Amigas, amigas Aquí sigo, chicas Lavando los trastes Y sigo lavando los trastes Se veían puestos, pero no Bastantes Bastantes No sé como que se me hacen bastantes trastes Gran petaca loca Que se me ve Petaca loca Ahora me estoy dando la tarea De usar más estos Estos, este Cucharones o cucharas Que ya no de estos otros Estoy tratando de agarrar más de estos De eso De eso Este 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 es Primera vez que creo que lo estoy usando Sí Y pues no Me gusta más el otro No me gusta más No me gusta casi ese Creo que de lavar los trastes Bueno En sí no me gusta el valor de trastes Me tardo una eternidad para lavarlo Pero de lavar los trastes Lo que menos me gusta Lo que no Sí Es lavar Las cacerolas Los sarténes Como le llaman Ay no Ya tengo sueño Chicas Creo que ya van a ser las 8 Sí 8 de la noche Chicas Voy a poner agua caliente A ver Ya van a ser las 8 De la noche Creo Lo bueno es que ya le esté Lo de mañana Lo Lo de lonche de mañana Y Pues ya solo lo Lo pongo en la En la lonchera Ya lo preparé Chicas De lo mismo que hice Esto tiene Como grasa Quiero que se le despegue Con el ojo Ya solo en la mañana Voy a poner unos Pedacitos de brócoli Au Ya está caliente Unos pedacitos de brócoli Y unos pedacitos de carne Y Y arrocito Y eso es lo que vamos a A llevar Chicas Esto es lo que vamos a llevar Está caliente el agua Bueno De aquel agua La tapeta Chicas Gracias A todas las que me apoyan Viendo mi contenido Muchísimas gracias Y si eres nuevo Y no te has suscrito Te invito a que lo hagas Suscríbete Y activa la campanita Activa esta campanita Para que puedas Seguir viendo Más de Mis Videos Pues así me quedo Chicas Ya terminé de limpiar Ya quité todo El mugrero Ya desinfecté Con el Lysol Y pues sí Así es como me quedo Ya Ahí tengo media cerrada La Lavatrastes Porque nada más Las tengo escurriendo Quita la basura Ya pues ya todo Ya la cocina Ya está limpia Y pues sí chicas Ya está todo limpio Y Voy a ir A limpiarme Mi carita A bañarme Y a dormir Feliz noche Para todo Gracias por acompañarme Y así es Esto es lo que hago Todos los días Chicas Limpiar mi cocina Limpiar todo Mi cocina es bien chiquita En verdad que sí Eso que se veía en la puerta Es un rayón Es bien chiquita Chicas Mi cocina es bien Pero bien chiquitita Bien bien chiquita Chiquita Gracias por ver Mi contenido Y feliz noche Para todos